16 horas, vámonos rápidamente, todo el mundo bailando Imperiales de la Sierra Sí, 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 sí Producción es morir Bailando, bailando Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo yo esperar Te daré por un mundo de ilusiones Sentirás por mar y de pasiones Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo yo esperar Te daré por un mundo de ilusiones Sentirás por mar y de pasiones Suave en ventilleja, va poré, pa po, pa poré Métete a mi ritmo, va poré, pa po, pa poré Baila suavecito, va poré, pa po, pa poré Sámonosito Vamos a conversar, compadre Un tema, un tema que no funcionó fuertemente en los Estados Unidos Especialmente, ahí en la ciudad de Nueva York A veces lo presentamos, se llama Un poblano en Nueva York Así se llama, primo La cumbia La música grabada Imperiales de la Sierra Y saludos Hasta el timón Ahora, compadre Luis Cosita rica Y dicen Somos Imperiales de la Sierra Somos Rico Somos Y puro sabor Guaste con mortal Un poblano en Nueva York Para gente con bares De México Óyelo Y desde Monterrey Para el mundo Que son La música ya grabada En Imperiales de la Sierra Primo Hay sabor Y continuamos Y que crean amigos Y que crean amigos Acá el amigo Charlie Les tiene una sorpresa Después de terminar Imperiales de la Sierra Compadre Se quedan con la música De Grupo Super Amor Compadre Charlie Y su grupo Super Amor Otro rato más Nosotros continuamos La Scumbia Macarena Imperiales de la Sierra Baila 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 Sabor Rico Goza Goza Nena Producción Producción Es morir Si, si, si Si, si, si Eh, eh Eh, eh Y quiera la compadre Que si terminamos compadre Que si no me lo venía Nos dejamos en las buenas manos De Charlie Y su grupo Super Amor Imperiales de la Sierra Fuera Noticias de la Sierra No, 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 no. ¡Imperiales de la sierra! ¡Y ya nos vamos, amigos nuestros! ¡Muchas gracias, gracias! Amigas y amigos, gracias por su presencia Por venir a bailar con nosotros esta noche ¡Hola, Poli! ¡Gracias! ¡Imperiales de la sierra! ¡Gracias! 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 ¡Eso bonito! ¡Sí! Y yo siento a los vecinos, amigos de vos